Colombia gana la demanda de Nicaragua en La Haya sobre el mar de San Andrés. El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, TIJ, ha fallado este jueves a favor de Colombia en el diferendo marítimo librado con Nicaragua en el mar Caribe. El gobierno de Managua pretendía extender su plataforma continental mar adentro, más allá de las 200 millas que le corresponden, en una zona rica en pesca y materias primas. El Ejecutivo colombiano alegaba, por el contrario, que dicho avance se falsearía con un archipiélago que pertenece a su territorio y con su zona económica. Los jueces le han dado la razón al segundo alegando que no puede extenderse la plataforma continental que se superponga sobre otro estado. De este modo, se pone fin a un litigio que se remonta a 2013. Las decisiones del TIJ son vinculantes y de obligado cumplimiento. El fallo rechaza por 13 votos a 4 la demanda principal de Nicaragua. Después, señaló que, dentro de la línea base de las millas náuticas, de San Andrés y Providencia, tampoco tiene derecho a ampliar su plataforma continental. La presidenta del TIJ, Joan Danegui, dijo que solo unos pocos estados han querido presentar el derecho a la plataforma extendida de otro estado. A continuación, añadió que se rechazaba también una petición similar que afectaba a Serranilla y Bajo Nuevo. Nicaragua ha sostenido que posee una extensión natural del continente que cede las 200 millas náuticas, otorgándole derechos sobre el subsuelo marino, más allá de los límites internacionales. Para respaldar su posición, se basó en la Convención de la ONU sobre el derecho del mar de 1982 y en el derecho consuetudinario. Colombia, que no ha ratificado la convención, señaló que el demandante no pudo demostrar científicamente su plataforma continental más allá de las 200 millas. El fallo confirma la delimitación del mar territorial colombiano y reafirma su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicadas cerca de la costa nicaragüense. Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en la Haya para nuestro país, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Juan Manuel Santos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago.